Carne, chicha, empanadas y los insaltables anticuchos. Muchos calameños esperan celebrar con estas delicias el 18 de septiembre. Como que ya esperan el ansiado guinaldo de fiestas patrias que entrega las empresas a sus trabajadores. Un apoyo económico importante para los chilenos, pero que según un estudio realizado por laborum.com, solo entregará el 51% de las empresas. Pero lo que si llamamos es que los empresarios se pongan la mano en el corazón, este es un año importante, es un año que se están haciendo grandes transformaciones en el país, grandes desafíos para todas las familias y es por eso que llamamos a que se haga un esfuerzo y se hagan un guinaldo, si no igual que el año pasado, sea uno mejor. Hay guinaldo de fiestas patrias que los lobiros ya visualizan en qué gastar, considerando que este no superaría los 50 mil pesos. ¿Cosas típicas del 18? ¿Cosas típicas del 18? Chichas, empanada, asado, cosas como esas. ¿Y alcanza para todo? No, porque las cosas están muy caras y el guinaldo es bajo. Está bueno, está bueno, lo suficiente para pasar un 18. Sí, me alcanza. ¿Va a comprar carne? Sí, carne, no sé, lo que se come o lo que se usa para el 18. Depende, sí, más que nada los días que son de fiesta, son dos días, no sobrepasar según eso que también ya la carteira no alcanza, entonces más conida la huesta es más complicado. La entrega de guinaldos se lleva a cabo según un acuerdo entre trabajador y empleador, ya que no es una norma legal de acuerdo a la dirección del trabajo, pero claramente es un beneficio que muchos esperan recibir para celebrar este 18 un poco más aliviado del bolsillo. ¡Gracias!